muy buenas tardes bueno pues ya estamos aquí otra vez ay dios mío qué día más bueno 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 fue ayer hoy tampoco está nada mal las cosas como son paquete vamos a engañar pero espero que los que vierais el vídeo de ayer vierais la utilidad también de un trading stop o de poner un stop a lo mejor en el exchange en la que trabajáis no puedes utilizar un trading stop vale pero sí por lo menos de poner un stop aunque tengas beneficios porque todo el mundo está acostumbrado a poner un stop única y exclusivamente para evitar pérdidas pero el tiempo y la experiencia te dice polo también para asegurar beneficios entonces qué pasa que si el mercado esto ha puesto un stop en un límite y el mercado cae como pasó ayer ayer justo estaba diciendo en directo he puesto el trading stop y a lo mejor lo tengo que ajustar para esta noche efectivamente se fue terminar el vídeo y me saltó fantástico porque porque recogió beneficios sin que yo tuviera que hacer nada entonces había gente que estaba en largos de repente cayó y le saltó el stop pero el malo no es bueno cosas de la vida cosas del querer y luego hubo gente que se puso cortos y le saltaron al revés o sea una locura pero muy bueno muy bonito muy guay porque porque todo eso que habíamos comprado ahí pues se vendió maravilloso pero como estamos viendo en directo además tuvimos la oportunidad de hacer compras en torno a los 27 500 con lo cual hoy pues un día entre los de vamos a firmar los todos así pero claro no todos los días son así hoy hemos visto que nos han dado el producto interior bruto de eeuu ha bajado y mañana tenemos el pc es decir es indicador adelantado de consumo vamos a ver qué tal qué tal va la inflación va a seguir subiendo va a subir en el vídeo de mañana os explicaré por qué es algo bastante fácil de entender pero no me quiero enrollar hoy con eso vale porque creo que hay cuestiones más importantes ahora porque aquí en beneficio de todo esto o sea fijaros lo que están diciendo el mercado vale viene una recesión eso está ahí y vamos a ver ya no sabemos lo profunda que va a ser cuanto no cada vez se discute menos ni en qué momento se va a entrar en ella de momento el crecimiento en eeuu ya es 1.1 del 2 que se esperaba y la inflación es más alta con lo cual estamos en un punto de esta inflación hay que no se consigue controlar lo uno el crecimiento para estar por encima de esa inflación que dicen del 3% debería estar por encima y no lo está o sea un auténtico desastre pero a pesar de eso los mercados dicen no no los mercados bien esto es bueno para los mercados porque la fe parará de subir los tipos de interés bueno yo no creo que vaya a parar yo creo que el 0 25 los va a subir y generar una crisis como esa a quién le conviene que es mi pregunta de hoy para todos para que al final todos pensemos no quién es el más favorecido ante una crisis que luego dicen no 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 pasa nada si viene la crisis para los mercados ya ha pasado todo esto no es verdad los mercados terminan de sufrir cuando se inicia esa crisis que luego se traslada a las familias a la economía real y los mercados ya suben pero el inicio el inicio vale es muy malo para los mercados están haciendo creer a la gente otra cosa para que aguante ahí la pasta y no es verdad si no porque le iban a tener tanto miedo los mercados a una recesión porque iban a estar empujando a no tener una recesión porque le tienen miedo es normal los mercados se van al carajo se van las empresas para abajo y se va se van las empresas para abajo el s&p 500 y todos esos indicadores y todos esos mercados se van al carajo y esto es una realidad pero a quién beneficia y esa es mi pregunta de hoy ahora la responde que yo creo que lo vais a lo tenéis claro yo creo no bueno ponedmelo en comentarios comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo pues eso todo el mundo comprará el curso de su abuelo que si te lo dice mi niña por algo será súper guay y además está en una súper hiper mega oferta ojo y a ese precio no lo vais a volver a ver dije esto una vez y a ese precio no se volvió a ver en este momento vamos ahí con falconcillos muy finos y esto es una cosa muy especial en fin a quien a quien beneficia a quien creéis que beneficia pues yo os digo mi opinión y mi experiencia me dice que a las únicas personas que benefician a las que tienen sobre todo grandes fortunas con muy alta liquidez porque hoy hablándolo me decía alguien que que bueno pues a los ricos a los ricos que no tienen liquidez y no van a poder mover ese dinero de uno para otro hay un señor que dueño de verse jataway que tiene muchísima liquidez porque creéis que tiene tanta liquidez yo creo que sobran las palabras hay grandes familias que no se conoce como mente hace tiempo que los invito a que lo busquéis grandes familias que tienen gran liquidez porque pues si tú tienes mucha liquidez con la inflación que está viendo tela ahora bien si bien una recesión los mercados caen como han caído siempre toda la vida de dios cuando se anuncia esa recesión inicialmente tiene una caída muy brusca y es ahí donde buscan comprar entonces quien tenga liquidez será quien pueda hacer algo evidentemente nosotros como somos pobres y tenemos tres mil euros de liquidez dos mil euros de liquidez bueno pues oye por lo menos combatiremos ese ipc y bueno pues si salimos a paro para para tener una paga extra y decir bueno pues tenemos vacaciones este año bien pero al final todas esas crisis que genera pues que todo ese dinero se vaya hacia un lado y el resto de la masa general es más pobre luego hay una época en la que te vuelven a hacer creer que tienes mucho dinero y que igual que eres la leche y vuelven a hacer lo mismo y así son ciclos hay gente que piensa que con el cambio ahora que hay que si china tal sé que eso ya no se va a producir más error error eso ya produciéndose toda la historia de la humanidad con el control mayoritario de unos o mayoritario de otros está igual hasta que al final algo sale mal algo se rompe demasiado se pasan con el estira del chicle y nos vamos todos al carajo en fin ya iremos viendo cómo va mientras tanto bitcoin buen movimiento hoy al alza personalmente de lo comprado en la parte de abajo ya en la línea de tendencia en el primer toque he vendido la mitad porque porque no sé si la va a pasar entonces yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo que voy a hacer si la pasa y que voy a hacer si no la pasa entonces de momento la mitad lo vendido creo creo que es probable que la pase porque me está demostrando fuerza ahora ahora hasta dónde vamos a pasar los máximos relativos anteriores eso ya no lo sé pero si le voy a dar a ese 50 por ciento una oportunidad de que vaya al alza ahora qué pasa que si se me viene abajo ya le tengo mi esto puesto para que esta noche dormir tranquilo que es lo mejor a usón y anoche para la noche a usón y anoche pippo tenía razón y así durmes tranquilo ya está y si al día siguiente se te ha hecho la venta y tiene más dinerito en tu cartera aunque sean dos euritos o tres euritos pues eso es lo que tienes ahí y mejor en tu bolsillo que en el de otro ya sabéis pero todo esto hay que hacerlo cultivando la paciencia que como decimos siempre la paciencia eso para entonces si la paciencia para para que vamos a estarnos dándole al dedo cuando no debemos hay que esperar que hay que esperar a ver si las cosas se producen hacia un lado o se producen hacia el otro si se producen hacia un lado los la dejaré correr hasta el siguiente punto de pivote y ahí venderé la mitad con lo cual me quedará un 25 por ciento de la inversión que la dejaré correr hasta el siguiente punto de pivote y ahí pararé porque porque seguramente cuando llegue aquí nos hará un retroceso vale más o menor vendo y ya compro un poquito más abajo ya está más tu tía y depende de cómo esté en el momento depende del volumen depende de muchas cosas como vimos ayer en el volumen y si nos vamos aquí a la vela de diario estamos dentro de nuestro análisis el suavecito ahora vamos a pasar a un mejorado pero este es el gráfico que hicimos entonces ayer vamos a fijarnos en algo el volumen a pesar de eso fue una castaña tampoco fue una maravilla duplicó el volumen del día anterior pero cuando estábamos aquí arriba rompiendo esta línea de tendencia y todo era fantástico el volumen estaba por debajo del día anterior y por eso os dije en el vídeo queréis que el volumen justifica esto a mí no me hay algo raro y efectivamente se metió un castañazo que el castaño hace bajada y el castaño hace volver a subir y el cada volver a bajar y al día final quedarse en una vela de indecisión ahora lo vamos a explicar porque en decisión sí pero no bueno pues hizo que el volumen subiera entonces yo interpretaría que esto es una vela de indecisión en caso de que el volumen no hubiera subido de esta forma y en caso de que el volumen de hoy bajase de forma estrepitosa y todavía quedan seis horas y el volumen bueno pues no está mal está superando al del día anterior y lo evidentemente lo superará con creces no va a superar el de ayer al ser que haya un movimiento muy potente y además después del movimiento al alza y a la baja hemos hecho una limpieza de cortos y de largos el mercado se queda saneado se queda saneado de tal forma que por eso tenemos esta vela verde así que muy bien ahora la cuestión vamos a pasar esta línea de tendencia yo creo que sí por eso sigo dejando un 50% le pondré un 3 list en esto pues claro y posiblemente se lo pondré por debajo de esta línea de tendencia para que se haya una mechita un capo se apoya y sigue hacia delante bueno pues no no me hagan cosas raras bien por otra parte en el gráfico normal porque ahora no estamos viendo medias estamos viendo que estamos súper alcistas porque nos fijamos en cuatro horas si tenemos todas las medias principales las tenemos por debajo y haciendo cruces al alza muy positivos en una hora también todas las medias por debajo haciendo cruces positivos en diario todas las medias por debajo la ema 20 que la tenemos aquí incluso el máximo quizá la de maventa anterior estamos por encima del en precio todas por debajo y todas alcistas fijaros 200 100 50 y ema 20 cuando están así están desbocadas ahora bien qué pasa que semana tenemos por encima una bofetada y esa bofetada se llama media de 100 y esa media de 100 está en torno al tp2 que teníamos marcado a la primera no lo hemos conseguido lo conseguiremos a la segunda próximo capítulo en tu gráfica cuadraría bastante bien cuadraría bastante bien y sería pues algo fantástico llegar aquí poder hacer un corto que se apoya aquí otra vez eso ya son puzzles mentales no pero bueno está bien está bien vale yo creo que de momento el objetivo era llegar a esa zona zona de 32 33 vamos a ver si en este impulso lo logramos de momento la semana bastante bien no sé si abrazaremos completamente esta vela y mañana tenemos esos datos del pc que nos pueden afectar de alguna forma bueno ya veremos cuando también tenemos algunas liquidaciones por ahí de contratos cosas de estas que bueno pues pueden pueden hacernos un poquito de pupa o impulsarnos depende de cómo salgan dicho esto de terreno por su parte bueno intentando remontar después de la vela igual de ayer una vela pues eso que sí que no que ni para arriba ni para abajo hago una limpieza y me voy para arriba bien 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 comportándose bastante bien superando los 1900 pavetes y el total market subiendo ahora la dominancia bitcoin como está subiendo un huevo pero un montón 48 y medio una barbaridad 48 y medio por ciento del mercado es todo bitcoin y eso que es un mercado enano entonces que estamos haciendo la mercado sube la dominancia sube pues bueno posiblemente la mayoría de las altcoins no estén muchas muy allá pero hay alguna que siga habrá acompañado seguramente bitcoin el dólar index por su parte rebotando un poquitito yo creo que el dólar se tiene que mantener en torno al 1 10 1 12 no sé 13 de momento porque porque tampoco a ver la economía americana si se ha llevado a todos los fabricantes a eeuu que necesita pues todo lo que están fabricando allí exportarlo si el dólar está caro no van a exportar una mierda entonces necesitan que se abarate a pesar de que subir tipos de interés y tal pues casca un poquito la economía pero tienen que hacer que la balanza interior exterior bueno pues una de las dos y si la interior está jodida pues que la exterior gane peso y al final es eso lo que lo que hace que la moneda suba baje de momento vamos a ver si termina de volver a tocar en esa zona de los 100 puntitos y ya veremos ya dirá dios lo que nos hace por su parte las altcoins bueno cardano olé 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 344 muy bien no es que sea una gran subida pero muy bien porque vuelva a atacar la resistencia está que intentó pasar está en una zona muy parecido es muy parecido a lo que está haciendo bitcoin es decir veis la resistencia la pasó un poquito se vino abajo y ahora está yendo a por ella otra vez pues cardano hace exactamente lo mismo pasó la resistencia se vino abajo y ahora está a ver si la rompe otra vez muy bien el movimiento le vamos a ponernos por cambios por porcentajes en la parte positiva mira y de expone esto este este sigue aquí para arriba para arriba para arriba que no para ayer estuvo parado y un poquito pero a la otro 15 por ciento de alta sí señor bel tenemos en un 950 y en jota un 942 mucha gente con en jota muy bien después del proceso está cumpliendo a la perfección que más tenemos por aquí guanerce la volatilidad por cierto vamos a poner el pivote aquí porque si no luego se me olvida y estas cosas son bastante importantes es el punto de pivote del máximo relativo anterior antes de toda esta caída según lo ha pasado se ha apoyado en él esto es súper potente cuando hacemos esto es muy potente bayern e g ld también haciéndolo muy muy bien bueno al final se nos ha desinflado cachis que más tenemos por aquí y cp y cripto puntocom con un 5% y a partir de ahí ya bueno pues un cosas más un poquito más bajas hdr solana también está contra el euro por ahí contra el dólar donde está donde está aquí un 4 61 a ver cómo está solana vale bien 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 la zona que tenía que romper la rompió se convirtió en soporte se apoya en ella pues bueno a ver si vuelve a atacar la zona de 26 que estaría bastante bien luego ocean protocol cuatro y medio cava un 526 o es están disparando ahora un poquito bien bien eso es bueno y sobre todo me alegro porque mucha gente que está ahí que sí que no quiero que sí con las con las calcades bueno yo ya sabéis lo que pienso como pienso que la voy a comprar baratas de momento alguna operación fila así como el que no quiere la cosa pero tampoco me voy a volver majareta en fin bastante bien y por otra parte importante qué pasa con los cortos de bitcoin cada vez tenemos más presión pues si es normal es lógico después de habernos sido al mínimo histérico pues que hemos hecho pues si poco a poco al lanzar esta zona de resistencia le hemos pasado nos hemos apoyado en ella y poquito a poquito mechita mechita pues irá creciendo nos interesa que crezca poco a poco si no porque cuando crece poco a poco de repente también mete un cataplón y ese cataplón significa que bitcoin sale disparado y sin que lo sepamos pero bueno mientras vaya suavecito tampoco nos va a hacer mucha pupa vamos a ir desgastándole porque a lo mejor va subiendo va subiendo va subiendo y cuando llega aquí llega otra vez a una zona de desgaste r6 y vuelve a caer y nos vamos a dar para arriba y así seguimos subiendo y subiendo y subiendo en fin poco más que hay simplemente cuidado para mañana vale igual tenemos bastantes datos hay que y datos que son bastante importantes luego tenemos el puente y después del puente el día 3 que viene viene el phone con las rebajas del corte inglés ya veremos a ver qué tal son esas rebajas y bueno de momento bitcoin la está haciendo bien si vamos a las velas de cuatro horas pues son ha habido un momento en el que parece que se iba a ir al carajo porque porque veis que tenemos volumen va bajando 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 vale va descendiendo bastante ahora es importante el volumen que cierre esta vela como no cierre por encima de estos volúmenes es posible que no pasemos la confluencia de las dos líneas de tendencia o que hagamos un pinchito arriba y luego nos vengamos otra vez abajo a la zona de 28 750 tampoco sería malo es decir la resistencia es justo nuestra rose line querida llamada y respetada por todas así que bueno pues si la he vuelto a pasar y me apoyo en ella y sigo haciendo aquí una zona de acumulación pues bueno va a ser vale bueno va a ser para poder romper al alta no tenemos tampoco mucha prisa así que qué vamos a hacer así que bueno chicos y chicas no os digo más solamente invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que van a venir muchas más y que la paciencia os acompañe chau chau y